Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esto es Lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias por amquerétaro.com y citelevisión.com Comenzamos con lo bueno Barack Obama se ha convertido en el primer mandatario norteamericano en escribir un artículo científico sometido al proceso de revisión por parte de la comunidad académica El documento estudia la implantación del Obamacare El artículo científico se ha publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo en temas relacionados con la medicina y engrosa así una larga lista de autores entre los que se encuentran varios premios Nobel En su introducción, el artículo de Obama trata brevemente cómo el Obamacare fue implementado Sin embargo, el grueso de la publicación trata del funcionamiento de la nueva legislación en materia sanitaria y sus resultados Y han podido ahorrarse cerca de 20 mil millones de euros gracias a la nueva ley Lo malo Tropas de Corea del Norte lanzaron tres misiles balísticos hacia el mar de Japón Esto una semana después de que el régimen comunista amenazara con impedir la instalación de un sistema de defensa antimisiles estadounidense En Corea del Sur Fuentes allegadas al gobierno de Seúl precisaron que los misiles disparados por el país comunista podrían ser del tipo Sku Los cuales cuentan con la capacidad de poder llegar a todo el territorio de Corea del Sur Debido a las amenazas lanzadas por el régimen comunista norcoreano El ejército de Corea del Sur sigue con atención las acciones emprendidas por la nación comunista Gobernada por su líder supremo Kim Jong-un Lo peor Desde hace dos años, Francia se ha convertido en el principal objetivo de los ataques terroristas más mortíferos perpetrados en Occidente Las operaciones militares gales en el extranjero bien podrían explicar las causas de estos sucesos Fue en el 2013 cuando el país europeo se puso a la cabeza a la ofensiva internacional contra la organización yihadistas en Oriente Próximo y el Norte de África Principalmente en Siria, la República Centroafricana y Mali En septiembre de 2014, las Fuerzas Armadas de Francia emprendieron una serie de bombardeos contra el Grupo Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak Y Francia vivió su primer ataque terrorista en enero de 2015 cuando atacantes extremistas arremetieron contra la revista satírica Charlie Hebdo Y un supermercado de comida judía en la ciudad de París En noviembre de 2015, la capital francesa se vio sacudida por una serie de atentados suicidas Desde entonces, Francia ha vivido bajo el estado de emergencia, el cual fue extendido luego de la muerte de 84 personas en el ataque cometido en Niza Para algunos ya inició el descanso y en el primer día de vacaciones de verano, el aforo vehicular que registra mayor movimiento es la autopista México-Querétaro En donde por su caseta entran a la Ciudad de México 22 automóviles y salen 39 por minuto Por la autopista México-Pachuca ingresaron a la capital del país 16 automóviles y partían 24 Mientras que por la México-Toluca, por cada 15 unidades que arribaban, 22 abandonaban la ciudad Por la carretera México-Cuernavaca entraban 10 vehículos y salían 25 por minuto Y por la México-Puebla, por cada 12 que entraban, 9 partían Recomendamos a la ciudadanía y a los conductores revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos Utilizar el cinturón de seguridad, manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas Una técnica nunca antes vista en la historia de la gimnasia artística y su inusual gracia corporal Le dieron a Nadia Comaneci los elementos necesarios para obtener un 10 Calificación sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 40 años después, su rutina aún continúa siendo un recuerdo imborrable de las justas olímpicas En aquella competición, Nadia Comaneci, con apenas 14 años de edad Logró alcanzar la calificación perfecta en 7 ocasiones para ganar 3 medallas de oro, una de ronce y una más de plata Vamos a ver este video para recordar ¡Suscríbete! 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 Si quieres enterarte de esta y otras noticias, ingresa a la página amqueretaro.com o citelevisión.com O también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter Esto fue lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias. Hasta la próxima